El Gobierno de México y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, suscribieron un acuerdo para que el organismo internacional brinde asesoría en la materia para la formación y operación de la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que por mucho tiempo se impidió a las Fuerzas Armadas atender lo relacionado a la seguridad pública. Sin embargo, se le encomendaban estas tareas de manera ilegal. Vamos a llevar a cabo este cambio de garantizar la seguridad sin violar derechos humanos, ese es el objetivo, dar un giro a estas instituciones que han tenido otra encomienda para que nos ayuden con su profesionalismo, con su disciplina, con su honestidad para enfrentar el principal problema que tenemos en el país, que es el de la inseguridad y el de la violencia sin violar derechos humanos. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo garantizar al mismo tiempo la seguridad y proteger la vida que es el principal de los derechos humanos? El jefe del Ejecutivo agradeció a Vichel Bachelet por el acompañamiento en este proceso, para que México se abra a la observación internacional en esta materia y en otras como el combate a la corrupción. Que actuemos con absoluta transparencia, que nos ayuden para que se formen los elementos de la Guardia Nacional en el principio de la defensa de los derechos humanos y en el uso moderado, adecuado de la fuerza. El acuerdo marco se firmó en Palacio Nacional, donde Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó que su oficina no puede estar ausente de un esfuerzo como es la creación y capacitación de la Guardia Nacional. El acuerdo firmado hoy es amplio, va más allá de la capacitación e incorpora elementos que reforzarán el carácter civil que debe tener un cuerpo de seguridad, entre ellos mecanismos de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor transparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial. Uno de los elementos más relevantes en el proceso de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional fue la apertura para escuchar e incorporar diversos planteamientos de los grupos políticos del Congreso de la República, sociedad civil, academia, víctimas de graves violaciones de derechos humanos, organismos públicos de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas. En el acto estuvieron presentes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Con información de Araceli Rivera, Notimex.